Actualidad, eventos, personajes, en ITMSB, todas las noticias del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy en ITMSB. Engállate de conocimiento, una oportunidad que la comunidad académica y administrativa nos dejaron pasar de largo. Miércoles de Desarrollo Humano, un nuevo espacio para el crecimiento personal y profesional de toda la comunidad del ITM. El Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural invitan a toda la comunidad a participar de los semilleros en formación de públicos. Engállate de conocimiento, una oportunidad que te brinda el Fondo Editorial del ITM para adquirir más que un libro. El objetivo de este proyecto es que la comunidad se engalle de conocimiento al inicio de semestre, ya que muchos estudiantes necesitan adquirir sus textos y el Fondo Editorial quiere ofrecérselos a un menor valor para que ninguno de ellos se quede sin la oportunidad de tener textos guías donde puedan consultar sus temáticas. Con esta iniciativa liderada por el Fondo Editorial del ITM, se pretende que toda la comunidad estudiantil no solo compren un libro, sino que adquieran el conocimiento de una manera fácil y económica. ¿Cuál es la idea de Engállate de conocimiento? Es los libros, leerlos, aprenderlos y meterlos al cerebro para que el cerebro quede engallado de conocimiento. Durante la feria, el Fondo Editorial del ITM contó con textos académicos a unos precios estupendos, precios de 1.000, 2.000, 5.000, textos como metrología, estadística básica, química, diferentes textos para estudiantes, docentes, personal administrativo que quisiera adquirirlos. Así mismo, la invitación es para que los estudiantes visiten la página fondobeditorial.itm.edu.co, donde tenemos también textos académicos de libre acceso. Los Miércoles de Desarrollo Humano son un espacio para el disfrute y aprendizaje de todos aquellos que estén interesados en mejorar su calidad de vida. El Miércoles para el Desarrollo Humano está basado en ampliar las oportunidades de desarrollo de las personas. Los estudiantes, los empleados, los padres de familia son el centro de desarrollo humano en el ITM. En este espacio se tratarán temas de crecimiento personal, la vida en pareja, la violencia y diferentes temáticas que ya han sido detectadas al interior de la institución. Los Miércoles para el Desarrollo Humano está concebido para toda la comunidad institucional y aquí estamos hablando de padres de familia, de estudiantes, estamos hablando de docentes, estamos hablando de todos los empleados. Está abierto al público en general. Las temáticas llegan a todos. Desde ahí los queremos invitar a que piense, a que se piense como persona, se piense como eje principal de su desarrollo y que entonces en el ITM le está abriendo unas oportunidades y que aquí los estamos esperando. En el momento en que decida que en esas temáticas tiene que crecer y tiene que mejorar para encontrar el bienestar en su diario de vivir. El Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural piensan en aquellos que quieren ir más allá de lo aprendido en las aulas de clase. Realmente son cuatro semilleros en formación de públicos. A diferencia de los semilleros de investigación, son semilleros en los que se trabajan temas interdisciplinares con los estudiantes. Es decir, que ellos conozcan de otros temas en los cuales están inmersos, su mismo que hacer diario y lo mismo que estudian, pero que realmente no tienen que ver con la academia. O sea, no es investigación, pero sí es como aprendizaje. Y el objetivo es sí que se empiecen a apropiar como esos espacios culturales que la institución les está ofreciendo para que cada vez se permeen más de cultura, para que también sean como espacios de expresión en los cuales ellos también puedan manifestar cómo ven la cultura. Son cuatro los temas ofrecidos en este semillero por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural para que toda la comunidad académica y administrativa se anime y forme parte de estos. El primero es el de gestión ambiental que se llama Cuida tu huella. Los estudiantes allí van, realizan actividades en torno como al cuidado de la huella hídrica, al cuidado de la huella de carbono. Tenemos otro semillero que es cultura y cuerpo. Ahí se va a trabajar todo el tema que tenemos en la sociedad como el tema tabú. Las modificaciones corporales, eso es lo que tiene que ver con tatuajes, piercing, cómo las diferentes culturas han adoptado esas modificaciones corporales y también vamos a hacer talleres de expresión corporal. También tenemos otro semillero que se llama Semillero Culturas del Mundo. Ahí vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con gastronomía, con música, con vestuario, con innovaciones. Y por último tenemos un semillero de aprendizaje cinematográfica, que lo que hacemos es que a través del análisis de películas, videos musicales, documentales, vemos cómo han avanzado la ciencia, la tecnología, la innovación y cómo se ha transformado la sociedad a través de estos componentes. En el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural hace extensiva la participación de los semilleros, no solamente a los estudiantes, sino también a toda la comunidad académica. ¡Gracias!